El pasado miércoles 7 de agosto presenciamos en el Fine Arts Center el evento de prensa de los 50 años de AMD. En este evento nos contaron un poco más en detalle las capacidades de los nuevos Ryzen, también sobre las Navi y alguna que otra info de próximos lanzamientos. Pudimos conocer a Robert Hallock, Senior Technical Marketing Manager de AMD, sí, el man este que estuvo en la Computex y en la E3, quien nos dio detalles de la nueva serie 3000 y aprovechamos para hacerle un par de preguntas. Entonces, ok, you've gone to 16 cores in Ryzen, what does that mean for Threadripper? And all I can say for now is as Ryzen goes up, Threadripper also has to go up. So you will see a new generation of Threadripper and it will be even better. So it will be the monster processor, but it will stay as a user product, I mean, like the first Threadripper, high-end or really high-end user? Yeah. That's right. Yes, it will absolutely be in the same market segment as first-gen Threadripper, second-gen Threadripper, call it the HEDT market. Yes, you can expect that. What's the position of AMD in respect of the BIOS update or adding PCI Express 4 in 400 series motherboards? Ah, so I think what you saw from us at Computex is that we told users that you should not expect PCI Express Gen 4 on older motherboards. And as of, there's some BIOS updates rolling out now based on Agiza 1003-ABB. If you see that version number, that means PCI Express Gen 4 has been turned off. And we did that because we cannot guarantee that these older motherboards who were built before PCI Express Gen 4, we can't guarantee that they'll run Gen 4 reliably. And we do not want users having stuttering performance, crashing or anything like that. And they may not even know why that would be happening because the motherboard doesn't tell you that it's running at Gen 4 or Gen 3. So if it's X570, you will get Gen 4. If it's anything older, we turned it off. All right. So AMD wants a stable performance around all the Ryzen 2 series processors. And with 400 series motherboards, you cannot assure the stable run of Gen 4 on previous models. I think it's, if you looked at all the older motherboards in the market, some of them could run Gen 4 and do it reliably. They would be stable, they would work well, but many others would not. And a user would not know which motherboard they have. And one of the things that we have to do as a company is ensure that people have a consistent, reliable, stable experience when they use our product. So, yes, even though some of those boards could do it, not all of them can. And so we just can't turn it on because users would never really know what motherboard they have. And it could be unstable if it doesn't work. And we don't want that. Yeah. Well, that's really wise. I'd like to thank you. Those were the two questions. Thank you. And we're here with our beloved Hernán Sánchez, technology trainer of AMD, who, in turn, has given us a short story on Navi, shows you the proof of the red button. We're with Hernán Sánchez. How are you, Hernán? How are you? How are you, man? We're going to tell you what we have here, how are we going to do, how are we going to do with a few platforms, I'm going to see some in red and some in red and some in blue. So, tell us. Así es. Bueno, mirá, empezamos desde aquí. Vamos a arrancar desde aquí. En este caso en particular estamos teniendo en este modín acrílico, me costó un trabajito hacerlo, pero quedó muy bonito. Acá tenemos un equipo de la competencia. Acá tenemos un equipo azul equipado con un i5-9600K y lo tenemos con una Radeon RX 5700. Después tiene 16 GB de memoria en doble canal, disco M2. El resto de las especificaciones son con todos los equipos equivalentes. Vamos al siguiente. Un equipo que podría competir en el mismo segmento que es, en este caso en particular, con un motherboard Mini TX. Tenemos allí un Ryzen 5 3600 con una Radeon también 5700. El resto de las especificaciones, idénticas. Lo que tenemos aquí es, en este momento, lo mejor de lo mejor, the best of the best, según Lisa, hasta que salga el próximo. Obviamente, en este caso en particular, estamos con el Ryzen 9 3900X. O sea, estamos hablando de un procesador que tiene 12 núcleos, 24 threads, una bestia increíble. Si mirás del otro lado, vas a ver la cadena con la que lo tengo atado para que no salga volando. Y nos vamos al último. Y en este caso en particular, estamos teniendo un i9-9900K. Así que, digamos que es uno de los bestiales de la competencia. Y también está equipado, al igual que nuestro R9, con una 5700 XT. La intención de todo esto, volvamos al medio, es que mediante este botoncito, nuestro Big Red Button, vamos a disparar demos funcionales en los cuatro equipos en forma simultánea. Y a ver cómo resulta, cómo resulta la performance. Esto nos va a permitir, no solamente medirnos contra la competencia, sino también, de alguna manera, estar también midiéndonos nosotros contra nosotros mismos, como para entender cada procesador a qué segmento adecuado va. Te lo dejo, todo tuyo. Todo, todo, estoy viendo que todas las memorias están a la misma frecuencia, misma latencia. O sea, digamos, los sistemas salvando el mother, la plataforma que es insalvable, es equivalente. La única diferencia va a estar dada justamente por el motherboard y su chipset, y eventualmente algunas características eventuales. Todos son exactamente la misma memoria, igual marca, igual modelo, las mismas especificaciones. En nuestro caso, está funcionando a 3200. En el caso del i9, está funcionando a mayor velocidad, con mayor latencia. Sin embargo, el resultado es que nuestro equipo... Con menor latencia. Perdón, con mayor latencia. Ah, con mayor latencia. Aumentó la frecuencia, pero aumentó la latencia también. Está perfecto. Ojo, sigue siendo, digamos, en términos brutos, absolutos, herramienta de memoria. Bueno, pero en términos rendimiento total, que es en definitiva lo que a todos nos interesa, los nuestros están rindiendo mejor. Porque somos óptimos. Le voy a dar al Big Red Button, que ya está configurado con el Cinebench. Hernán se va a la mesa dulce, y yo le voy a dar acá. Vamos a ver qué pruebitas tenemos adicionales. Ah, no, está esperando que termine el i5 todavía. Ahora sí estamos. A ver qué podemos tirar. Tenemos un task de Photoshop, ¿no? No, ¿no? Muy largo. El blender. Vamos con el blender. Impresionante la reacción y el rendimiento del Ryzen 9. La verdad es que casi que no hay nada que se le compare. En todo está ganando. La verdad es que no solo vino a competir, sino que vino a destronar. Esto fue el evento aniversario 50 años de MD y seguimos con más streaming. Amén. Amén. ¡Gracias!